En otros temas, familiares de los normalistas de Ayotzinapa bloquearon esta mañana la caseta de Palo Blanco en Chilpancingo. Dijeron que con esto iniciaba una serie de protestas para conmemorar los dos años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa sobre este tema. Hoy la fiscalía del caso Iguala informó que detectó 40 fosas clandestinas en Cocula y Iguala. Para localizar estas fosas, la Procuraduría General de la República utilizó tecnología de punta y de geolocalización denominada LIDAR, que gracias a tres sensores de alta definición proporciona imágenes que permiten determinar si la tierra fue removida, tiene irregularidades o si pudiera haber cuerpos enterrados. Tenemos ya una buena cantidad de lugares identificados como posibles de inhumación y para esto será muy importante que podamos seguir trabajando juntos con los familiares, con las víctimas indirectas para poder establecer acuerdos que nos permitan ir a inspeccionar esos lugares. En una primera fase de ese producto de la interpretación se habrían detectado por lo menos 40 lugares. Cocula, Iguala, preferentemente. Los funcionarios de la PGR señalaron también que las investigaciones se han concentrado en policías municipales de Huitzuco, de quienes se comprobó que estuvieron en Iguala la noche de los hechos gracias a la geolocalización de sus celulares. Varios de estos teléfonos marcan recorridos hacia el punto del ataque. La institución del Ministerio Público de la Federación viene realizando acciones en diversos aspectos, diversificando las tareas que se venían realizando, con un trabajo más exhaustivo, más profundo en materia de telefonía celular, sobre todo. Se informó que el FBI ya colabora en el caso de los normalistas y examina imágenes de video, en específico los de las cámaras ubicadas en el Palacio de Justicia de Iguala. El objetivo de este encuentro con los periodistas era justamente hablar de las investigaciones, de los avances en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En ese sentido, llamó la atención que hablaran de este hallazgo, de estas fosas clandestinas. Ya en la conversación con los periodistas, el funcionario Alfred Higuera no descartó que en estas fosas que se encontraron en Cocula y en Iguala pudiera haber restos de los estudiantes desaparecidos.